Esto es WEIRD NBA Esto fue NBA Claspeado Oh que demonios es ese euro Ese paso europeo de Madrid Ese zapateo europeo ¿Alguien me voy a sostener esta noche? ¿Para cuando lo gire? Fuera, para el set ¡Vamos vecina! El point guard numero 20 Pasa el balon a 45 Para descargarlo de la esquina Ahora ya Está ahí al lado Robo para... El alley-oop es fallado La desesperación por parte del jugador ¡Qué demonios! Te voy a tomar un fechamiento Ah, de más que eso ¿Igual se mueve? A ver se mueve menos ¡Ah, de más que eso! ¡Jaxon, Mississippi! ¡Jaxon, Mississippi! ¡Ya, de más que eso!